Música 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 Ahora Son cinco pesos Una bandera, llévate la bandera La bandera Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Llevar a su orgullo de la ceremonia y transparencia! ¡Luca por sus ganores! ¡Gracias! Vamos a tener grandes artistas, ya saben que tenemos a Pavel Arámbula, el doble de Thalía. Nuestro embajador gay, 2016, Jonathan Barrientes. Y este año sacamos un embajador alé, porque ese sector lo teníamos tan olvidado y no era disminutado. Entonces este año tenemos a nuestro embajador alé, Pipe. Le pido un fuerte aplauso para recibir a nuestro primer regidor al trance en el estado de Guanajuato, Nibiria Alonso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este es el día de los muy bienes, me hubo la patria. Qué emoción que haya más gente. El año que acaba ha sido casi igual que esta vez. Felicidades, la verdad, cada uno nos vamos sumando. Muchas gracias a todos los que participaron en este paro del Cabel del Ocío. Muchísimas gracias a Stephanie, Shakira, a los güeyes, a la de ellas. A todos, muchísimas gracias. Y pues vamos a trabajar para ustedes. Los mando un gran beso y mi compromiso es con ustedes. Gracias. Gracias.